La labor principal que deben realizar los regidores provinciales es fiscalizar todos los trabajos que elabore la municipalidad, como la aprobación de proyectos, presupuestos para obras, entre otros. En ese sentido se cuestionó a Norberto Aguilar Carranza su falta de intervención en las presuntas irregularidades en la licitación de la obra de pistas en el pueblo joven Esperanza Baja, y él aseguró que no investigó nada por tratarse de un tema administrativo. Nuestra función es fiscalizar, no estar, digamos, inmerso en la parte administrativa, porque la ley así nos prohíbe. Ahora, nosotros cuando tomamos conocimiento, sucedidos los hechos, una vez sucedidos los hechos, nosotros tenemos que pedir recién informe. Mientras no recibamos ningún de este tipo de informe, nosotros como regidores no podemos actuar. Indicó que las acciones legales en ese tema se determinarán mediante el informe que emite la Oficina de Control Interno, y así se conocerá con exactitud a los responsables en adjudicación del proyecto. Una vez emitido el informe, ya nosotros, digamos, actuaremos en la parte legal, iremos a Procuraduría, ya veremos nosotros, inclusive se ha pedido que en una próxima sesión del Consejo, ya lo veamos nosotros este tema, pero ya con un informe dado. Presuntamente por este irregular proceso, renunció a su cargo Rafu Aguirre Escobar, gerente de obras de la comuna provincial, quien habría participado en la adjudicación de la obra. Con respecto a los cambios en la gerencia de la institución, dijo que este trabajo aún está por finalizar. Estamos ordenando en la parte administrativa, porque anteriormente ustedes conocen, de que vuelvo a repetir, estas decisiones del manejo de los funcionarios de confianza, es netamente del alcalde. ¿Personalmente su labor? Bueno, yo me siento tranquilo como regidor en esta gestión.